¿Qué es Alfredo Bigatti? Uno de los más importantes monumentalistas de Buenos Aires, no en cantidad, pero sí en calidad de la obra, que es Alfredo Bigatti, ¿no? Para lo cual vamos a ver, mostrar imágenes que se publican en este volumen, producido por la Academia Nacional de Bellas Artes, prologado con un estudio preliminar de un gran historiador del arte como fue Pairó, y luego hay una autobiografía de Bigatti muy sintética, muy bien escrita y muy útil para ustedes para conocer la trayectoria de Bigatti, incluso anécdotas personales vinculadas a su etapa de formación. El único material más o menos de cierta calidad, además de los fascículos del Centro Editor de América Latina relacionado con la obra de Bigatti, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer una breve introducción a Bigatti, Alfredo Bigatti, ¿no? Un autor también desarrolló su obra en la primera mitad del siglo XX. Los últimos años de su vida se dedicó a experimentar en otros formatos porque ya se sentía muy afectado de salud. Dicen que el monumento a la bandera lo afectó mucho en cuanto a su salud física, ¿no? Entonces, en los últimos años ya no hizo monumentos, sino que se dedicó a otros formatos como el grabado, la monocopia, el dibujo, ¿no es cierto? Como introducción breve, como les mencionaba el libro que acabo de mostrar, está el fascículo del Centro Editor de América Latina como bibliografía importante, ¿no? Y también hay otros libros más difíciles de conseguir como el de Romualdo Bruggetti de Ediciones Culturales Argentina, que también puede ser una fuente interesante que encuentran en alguna biblioteca pública, ¿no es cierto? Bueno, ustedes saben que Vigati tuvo un matrimonio con Raquel Forner desde muchos años. Raquel Forner cuando enviudó continuó con su obra y hoy la casa de este matrimonio es la fundación Forner-Vigati que llamando y pidiendo un turno se puede entrar y acceder a ver este famoso edificio porque fue uno de los íconos del racionalismo. Entonces, de Alfredo Vigati lo que podemos decir, más importante en esta síntesis, discípulo de Burdel, se fue a Francia, hizo un gran esfuerzo para poder estudiar con Burdel porque se sentía como muy identificado con esa escultura de Burdel figurativa en transición hacia la vanguardia. Como decíamos antes, Burdel fue uno de los autores que plantea esa etapa de retorno a la figuración en Europa y que muchos ven como un autor que tiene mucho de la tradición clásica de Rodin y que ya está mirando hacia una vanguardia sin adherir definitivamente a esa vanguardia. Entonces Burdel, como el gran maestro de Vigati, Vigati logra un gran premio en los años 30 y en el año 37 manda un trabajo casi abstracto a la Exposición Universal de París del año 37. Famosa para nosotros porque es la gran exposición donde la Unión Soviética y la Alemania de Hitler exponen su estatuaria que la identificamos con el monumentalismo autoritario. Y es donde también se expone el Guernica de Picasso como ejemplo de la República Española y en la misma exposición se expone otro mural menos conocido en el stand del Vaticano de la contraparte del Guernica, que es de CERT, justamente CERT que habla de la masacre de religiosos por parte de la República. De manera que está el Guernica en esa muestra y la contrapartida, el poco conocido Mural de CERT. Y también Vigati. Entonces, ¿qué podemos decir de Vigati? Sus monumentos no son tan abundantes, no es tan prolífico como otros autores que vamos a ver después. Él pierde mucho en manos de sus rivales de la época, amigos o adversarios. Por ejemplo, el monumento a Bolívar, el monumento a Roosevelt, lo va a ganar José Fioravanti y él va a presentar proyectos de gran refinamiento, pero que no van a ser tomados en cuenta. Tampoco puede concretar otro gran monumento que es el monumento al Verdi, que ustedes lo van a poder ver fragmentadamente hoy en Puerto Madero. Es decir, que no tiene una gran obra en cuanto a cantidad, sí en cuanto a calidad y monumentalidad, porque participó del monumento a la bandera, que es lo que le afectó más su salud, salud física y salud anímica, porque ustedes recuerden que cuando se inaugura el monumento a la bandera no lo invitan a la inauguración, incluso se hace un acto de desagravio, porque él había estado casi 20 años trabajando en ese monumento. Entonces, monumento a la bandera, monumento a Mitre en la Plata, es un capítulo importante de su obra, porque fue el primer gran monumento público. Y otro monumento importante que ustedes van a poder ver cuando viajen a Bariloche por tierra, es el monumento a la conquista del desierto, que está en Chuel-e-Chuel, que también es de escala colosal. Digamos que esos son los monumentos más importantes que tiene en Argentina. Y la Fundación Forner-Vigatti, que es un monumento en sí a la arquitectura racionalista, que ustedes pueden ver en una de las esquinas de la... lo conocen, ¿verdad? En la Plaza Dorrego, en San Telmo, donde el arquitecto Alejo Martínez, uno de los pioneros del racionalismo argentino, va a diseñar una casa funcionalista, pero funcional a las grandes esculturas que estaba diseñando Bigatti en su interior para el monumento a la bandera. Fíjense el portón alargado para que se pudieran sacar ahí esos colosos que diseñó para el monumento de Rosario. De manera tal que su casa es un monumento en sí que ustedes pueden apreciar en un libro también de reciente edición de Carlos Jiménez y Ángel Navarro, mi maestro, como ya les comenté, que sacó el libro, ellos sacaron el libro del monumento a la bandera en la misma colección, pero pueden tener a disposición este libro menos conocido, pero importante porque es la historia de los pioneros del racionalismo, un autor absolutamente desconocido antes de este libro que es Alejo Martínez, diseñador de la casa del matrimonio Alfredo Bigatti y Raquel Forner, hoy Fundación Forner-Bigatti, que cuando se hace, creo que es en noviembre, ese gran evento con que se abran casas particulares, Open House, Open House se llama, bueno, la abren, aprovechen que viene ahora, porque creo que por lo general Ángel Navarro es el que hace la visita guiada, de manera tal que aprovechen para ir, porque tienen al autor de este libro haciendo la visita guiada. Bueno, en fin, Alfredo Bigatti tiene una biografía diferente a la de Alberto Lagos, que venía de una familia aristocrática, pero también va a ser muy diferente a la de Fioravanti y Perlotti, porque él viene de una familia de inmigrantes italianos, pero no de inmigrantes que venían acá, digamos, desesperados, buscando su futuro, sino él viene de una familia de cinceladores, de joyeros del norte de Italia, del Piamonte, de muchas generaciones de orfebres, de joyeros, que el padre viene acá a la Argentina a hacerse un futuro, dejando el taller, a su vez, de sus ancestros, y se instala en Buenos Aires y arma su taller de orfebrería, donde Alfredo Bigatti empieza a hacer sus primeros trabajos artísticos. Entonces, es cierto, viene de un origen modesto, pero no tan modesto, porque ya en su familia había una tradición vinculada al arte y a la artesanía, ¿no es cierto? Acostumbrado a trabajar también materiales preciosos, por eso cuando vemos una medalla de Alfredo Bigatti, vamos a ver la mano del cincelador, la mano del joyero, la mano del orfebre, a diferencia de una medalla, por ejemplo, de Fioravanti, donde ya vemos la mano de alguien que se formó más como autodidacta o tallando piedra o en una marmolería, ¿no? Entonces ya vemos en la terminación de una medalla la forma, la estética a lo mejor más tosca de Fioravanti, frente a la más refinada, más vinculada a la orfebrería de Alfredo Bigatti, ¿no es cierto? Bueno, entonces, vamos a empezar con esta introducción recordando entonces esta imagen que está en su biografía, donde él empieza como en el taller de joyería de su padre, cincelando, a edad muy temprana, a los 10, 11 años, ¿no? Yo muchas veces pienso que hay una larga discusión si los niños deben trabajar o no, por supuesto que todo el mundo y nosotros también estamos contra el trabajo infantil, obviamente, pero hay muchas veces que los niños cuando hacen su primera experiencia laboral temprana, sin dejar de estudiar, es un gran estímulo para su desarrollo posterior. Hoy está muy mal visto, pero en otra época no estaba mal visto. Entonces, Alfredo Bigatti empezó muy niño, como aprendiz en el taller de joyería de su padre. Luego, su padre mismo lo va a estimular a estudiar dibujo y va a tener un estudio compartido con otros autores, como va a tener una amistad con Butler, va a poder viajar a París gracias a una beca que le van a dar de 200 dólares, parece que en esa época alcanzaba, y va a hacer su recorrido. En el 29 va a estar en pleno contacto con esta época que decíamos el retorno al orden, el retorno a la figuración. Acá lo vemos con un grupo de artistas de la época, con Butler, con su esposa Raquel Forner y con también pintores como del Prete, ¿no es cierto? Y asimismo, luego va a coronar esos viajes que hace Europa, va a poder incorporarse al taller de escultura como estudiante, como aprendiz de Burdel. Burdel. Entonces, ese es el gran escalón para su formación poder estudiar con Burdel. Que como ustedes saben, Burdel tenía un contacto muy fluido con la Argentina en aquellos años porque es autor tal vez de la principal escultura ecuestre que hay en Buenos Aires y tal vez la principal obra de la carrera de Burdel, que es el monumento alvear. De manera tal que acá lo vemos con un grupo de estudiantes compañeros y con Burdel en el centro, Burdel es anciano y vamos a ver que justamente acá vemos su taller pero del lado de adentro, antes lo vimos del lado de afuera, con Raquel Forner modelando las esculturas para el monumento a la bandera. ¿No es cierto? Hoy día en la fundación Forner-Vigatti tal vez después de haber concluido el monumento a la bandera en ese estudio ya no tiene la amplitud requerida para las estatuas del monumento a la bandera sino que hay un entrepiso ¿no? Un entrepiso que es el que utilizaba en ese entrepiso Raquel Forner también para pintar. ¿No es cierto? Bueno, entonces como decíamos tuvo un gran contacto incluso con críticos de arte, con artistas franceses que lo van a ir ubicando lo van a ir formando y luego va a volver va a tener un retorno que poco a poco va a lograr un gran éxito con alguna de sus obras. Yo les dividí acá en este en esta clase que tan poco tiempo tenemos para ver les dividí algunas tipologías de las obras de Vigatti esto lo hice ayer de manera tal que en alguna bibliografía anterior nuestra no está puesto porque hizo división en seis tipologías diferentes para poder entender mejor la obra de Vigatti ¿No? Incorporé estos trabajos de investigación de postdoctorado que estamos haciendo las placas conmemorativas funerarias de Vigatti poco estudiadas pero que son muy importantes como vamos a apreciar al cierre de este encuentro. Entonces este es el recorrido por las distintas tipologías que vamos a hacer de la obra de Vigatti y en el próximo video vamos a ver las primeras las primeras tipologías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!